Y un lindo chico, ese si soy Conchon Hola que tal gente como están, buenos días a todos Espero que estén muy bien el día de hoy Y estoy acá con este nuevo lente Super chévere, super chingón como podrán ver Es más angular, es un nuevo lente Y la vamos a pasar muy bien Ahora van a ver más de la perspectiva de la que yo veo Atrás de la cámara Así que bueno gente, empecemos el día de hoy Con muchas buenas vibras porque en verdad Estoy muy feliz Y vamos a la chama, pero antes El outfit sexy del día de hoy Gorro de hamburguesa porque es sabroso igual que ustedes Estos lentes de bambú El polvo de Dahu Babies Que si he escuchado Dahu, la gente se ha quejado Hoy no se ha escuchado Dahu, si he escuchado pero no sabían que eran ellos Los pantalones homosexuales pegaditos Y a la moda Y nada, sandalias porque por el momento todavía no estoy viendo la chama Escuchame este rata Tu que eres pudiente Hola muñecas Hola Hola ¿No te lo llevaste? No, eso es otro Es mío ¿Dónde está? No, no es ese Es uno nuevo Es uno nuevo No, te lo puedo hacer Es que la semana pasada se perdió la misma bolsa de chocolates Pero mi mamá me trajo de Estados Unidos eso y así que Miren Lente angular Oh, huevón O sea, si me pongo acá ya salvo ¿Qué es? Qué bacán Ya entramos Ahí hay Hay uno que es MAD, MAD, MAD y SWEET Y le traje chocolates a todos Yeah Ven Pauling, mira esto Oh Sí Tócalo, todo lo que quieras baby Con cariño, con cariño Todavía no sé calcular como que Si está viendo mal la toma Porque es bien pendejo hacer el enfoque y el desenfoque Mira, tu cara no puede hacer nada No, 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 no Aprendiendo con Pauling Está churro amigo Gracias No, no muevas Paolo Es la tercera vez que lo mueves en el vlog ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quieres ver el video de Taqueo? No, me llega el pincho Taqueo Mira Me tira Taqueo, te amo ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Pelea de colitas, pelea de colitas Pelea de colitas Vamos, ya Jaira Bueno, vamos a hacer una fucking reunión ¿Listos? No Mateo ¿Cómo se llama Mateo? No, es un nombre completo Mateo ¿No tiene segundo nombre? Ah, ¿no tiene segundo nombre? ¡Mateo, ¿tienes segundo nombre? Mateo, ¿tienes segundo nombre? Mateo, ¿tienes segundo nombre? ¿No tiene segundo nombre? ¡Gabriel Humberto, mena, ya nos ven para acá, carajo! ¡Gabriel Humberto, se pasaron, ¿no? ¡Puta! ¿Se necesitan para que sea castigado? Sí ¡Siempre dice que Mateo era un hombre! ¡Oh, yo mi segundo nombre! Mi segundo nombre es Humberto para todos ustedes Música Con su pose de Pedro Salas Berti Así, va, así, va Mateo, cuando estábamos en reunión se tiró un pedo Eres una sucia Bueno, se acabó la reunión del día de hoy Fue divertidísima, súper productiva Y nada de estresante Que rico se ve lo que estoy viendo ahorita ¿Te gusto yo? Si, yo sé que si no No puedes filmar nada de esto porque son marcas Y tú no deberías poner ninguna marca en tus videos Vemos, vemos, vemos Publicidad gratis No Marginal Te lo mereces Mateo Marginal, muere Te odio Es que hay dos tipos de personas Las personas que mezclan sus papitas Así, una por una Y las que ponen todo y las detesto con toda mi alma Así que no lo hagan ¿Tú pones todo encima? No, un papa por papa ¿Cómo? Claro que pongo todo encima Suave, que fuerte para tus chibulones No sé, sin palabras, no sé de qué decir Perdón, utilicé mi habilidad especial de ser Cara de palo Mi talento Es que Lu en una presentación de Coca-Cola for me Puso que el talento de Mateo es ser cara de palo No puso que el talento Es mi talento Yo puse que era su talento principal No, no, no Yo puse que su talento principal era ser comediante Eso no es una característica No, no, no Es una profesión A la mierda, no es una profesión chicos Si van a elegir ser comediantes no lo sean No es una profesión Y un lindo chico Ya comenzamos con la base Ese sí soy ¡Cucha! ¡No! 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 ¡No te creo! Fío, pásame tu celular un toque para enseñar a la gente lo que dice ¿Qué gana? ¿Se come primero las papas y lo va en el molesto? Sí, es lo más raro del mundo ¿Quién chucha se come el molesto? Esto sí, miren La verdad es que sí, no me dio mucho pensamiento ¿Qué? 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 ¿Me dijiste Gabriel? Sí, no ¿Qué onda? ¿Qué onda con todo el mundo? Yo ya todo el mundo me he dicho Gabriel Humberto Bajo ¡Paso! ¿Tú Fiorea tienes un segundo nombre? Patricia ¿Fiorea Patricia? A la miércoles tu mamá no te quería Mi mamá se llama Patricia A la miércoles señora, no la quiere su hija Bueno, el segundo nombre mi papá es Humberto Por eso yo soy Gabriel Humberto, mi viejo es Miguel Humberto ¿Tú eres Gabriel Humberto? Sí ¡Se pasó! ¡No! ¡Se pasó! ¿Qué fuiste? ¿Qué fuiste? Yo creo que lo que dije es que dijo yo no me robo solo ni cagando ¡Ja, ja, ja, ja! Te odio papá Este es ley, es ley Es ley Es ley weón Pasa, pasa, pasa Ábrele Ábrele tu mujer Ábrele tu ¡Mira bebé! Me encanta No bebé Más angular que nunca Es bravazo Me encanta Es super sexy Ya no tienes que estirar tu brazo Y bueno, ahorita nos estamos yendo al mejor lugar del mundo donde venden... ¿Cuál es la historia? Tú cuéntale No, tú cuéntale Tu trauma del queso ¡Ah! ¡Ah! Era el trauma del queso Bueno, es que la vez pasada que estábamos comiendo pizza en cono, Kate se comió... O sea, no sé si les pasa, pero es demasiado rico como que coger una pizza o algo con queso y que esa línea de queso al final te la comes y ya la agarró y se la comió Y este año nos vamos a ir, siempre lo comíamos en la semana universitaria Ajá Y este año es comida saludable Sí, que mariconada, o sea, me parece bien que sea comida saludable pero... No, la voz de una semana universitaria era la chanchada, comerte chaguarmas, comer pizza, paco chorizo Yo quería llegarte Justo estaba jugando Me dijeron que no había semana universitaria, te debes esperar una noche o algo así Claro, normalazo No hay Pero bueno, ahorita vamos a comer pizza en cono Ya llegamos acá camino del Inca, ojo que esto no lo están pagando, literalmente Kate sacó un grupón Y por eso vamos a comer pizza en cono el día de hoy Ya les voy a poner esta escena, ustedes están caminando en el parque y de la nada ven a cuatro niñas blancas sin ojos y un perro haciendo esto La de Colombia, miren la de Colombia Qué creepy, hola No sé qué es, pero después de ganamos qué, qué podemos ganar Vamos a Rafa Ya Muy bien Rafa es buena vez, me está matando la ciudad ¿Cuenten con algunos de los logotipos? Por bueno No 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 Que dice Felicnaciones Felicnaciones Esta día algo día sin noche Dios mío, la magia Se nos cumplio el premio Ganamos ¿Ese lo ganamos? Claro que sí Ah que loco Ahorita estamos corriendo por nuestras vidas Por qué a la pobre señora Obviamente era obvio Nos dio el papelito ganador Oh, qué coincidencia Como que ustedes ganaron más dos acompañantes Felizmente estaba el lugar de las pistas en Kono Al cual no podemos ir Porque no está validado No está el señor que puede validar nuestras cosas Pero bueno, la cosa es que la flaca nos dio el vale El ganador porque era obviamente que íbamos a ganar Porque estábamos todos felices Que estábamos grabando Así que mil disculpas flaca Pero nos dio un poco de falta Es que dar toda tu información La manera en que te lo venden Crucen con cuidado, crucen con cuidado Que no los maten Bueno, justo hoy vamos a comer ahorita Y nos hemos encontrado con los pequeños fans Ahí están Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, bien Ahí están Ah, son todos manchados ¿Qué son? A la gente de Chiclayo A la gente de Chiclayo Que les vaya bien Chao, chao Gracias gente de Chiclayo Ya, 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 ya Está bien Acá te va a venir mañana A recoger las pizzas en cono No, el miércoles antes de que te vea pues Ya, uh, ya, buen plan Ya, ahora sí me gusta Bueno, gracias a la gente de Chiclayo En verdad, gracias a toda la gente De los departamentos de todo el Perú Que nos ven Así que es lo máximo Ya que no hay pizza en cono Vamos a comer veggie pizza Pero, eh, me disculpo si sale algunas tomas borrosas Porque todavía no se va a manejar muy bien este lente, ya Así que no me peguen No hay que apegar, amor A veces me peguen Con sus comentarios Sí, me quieren bastante Eso es lo bueno Si tenemos una hija No pareces a esto, ¿no? Y a esto Qué falta De hecho, estos chicos Sí se parecerían un poco a esos bebés Lo único que me molesta en estos lugares Es que hay pizzas de sabor dulce Para mí no me encuadra eso Tiene que ser pizza de sabor salada ¿Cuándo? Sí ¿Yo soy yo? Sí, soy yo Gracias Y bueno Hasta acá el video del día de hoy Y chao, amor Chao Amor Ya saben Este es el primer vlog que hago con este lente Así que gracias por ver No se olviden suscribirse Meter like Suscríbanse Suscríbanse Y pasanle a sus amigos Que hay un cortito bonachón Que se hacen estos videos Y también Cama, frutas y verduras ¿Qué más, amor? Alimenten a dos gatitos Como los míos Ya, me parece muy bien Y quédense unos a otros Que es lo más importante Y dejen pasar a la gente que camina Y dejen pasar a la gente que camina No come esa tía con su Audi Ay, porque la gente que tiene esos carros Siempre es mala onda La verdad Siempre conozco a la gente Y son bien mala onda Los que tienen esos carros En serio En serio Siempre son malas vibras Así que nada Nos vemos Chao Quack, quack Otis, you crazy mother Y dejen pasar a la gente que camina Y dejen pasar a la gente que camina